El presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Municipal de Potosí, Marcelino Vedia, señaló que hay varias unidades educativas en malas condiciones. La unidad educativa Liceo Potosí, que discúlpeme sus ambientes son muy pésimos, entonces sería importante que todas las unidades educativas que tengan un proyecto a diseño final, como José María Linares, varias unidades educativas. Vedia indicó que es obligación del alcalde municipal de mejorar las infraestructuras educativas mediante los proyectos UPRE. Eso sería un gran logro, ¿por qué? Porque lamentablemente hay que dar comodidad a nuestros estudiantes. Hemos encontrado esta gestión pasada, por ejemplo, roedores en algunas unidades educativas, nidos de paloma, mobiliario en pésimas condiciones, y sería importante dar comodidad a nuestros estudiantes y ojalá puedan hacer esas gestiones correspondientes para que, en este caso, la unidad educativa Vesíos, Vasconés y SEMA Potosí se pueda construir una nueva infraestructura. El beneficio sería, en este caso, el estudiantado y, por ende, el municipio de Potosí.